Bueno, este pacto que hicieron los tres partidos PRD, PRI y PAN ha impactado mucho en la sociedad, sobre todo en los consumidores, en la clase media y en los campesinos, aun cuando la están tratando de la privatización del petróleo, lo están tratando de pasar como una atracción, como una asociación o como una competitividad en materia energética. Lo cierto es que a raíz del decreto del gobierno panista de Felipe Calderón, que decretó incrementar cada mes el precio de la gasolina y del diésel, que antes el diésel estaba subsidiado sobre todo para la gente del campo. Ahora el diésel cuesta lo mismo que cuesta la gasolina, 11.50 el diésel, 11.70 la gasolina y 11.15 el otro tipo de gasolina. ¿Esto qué quiere decir? Que al aumentar cada mes está incrementando los precios, sobre todo de la canasta básica. La clase media paga renta, compra todo, todos los insumos. En el campo, pues la gente también, sus insumos para producir en sus campos también es mucho más caro. Aparte, el cambio climático, el medio ambiente, que no sabemos si va a haber productividad o no la va a haber. Por eso es muy alarmante el que a la ligera se pueda tomar una decisión, en este sentido disfrazándola, con otros términos que no son más que la privatización del petróleo. Del petróleo dependemos en más de un 40% para el gasto social, al no tener ya ese 40%, obviamente que tienen que incrementar impuesto en productos básicos y en medicamentos. Esa es la gran preocupación de la familia mexicana y sobre todo de las organizaciones de consumidores. Esa es la gran preocupación de la familia mexicana.